Frimus TV Dile, yo te enseñe las mil maneras de hacer el amor Vamos a bailar A ver, ya llegó el oso, oso mañozo y las mamis de Canatlaco Allí están las mamis de Canatlaco, mira Escúchalo, mira Te enseñe las mil maneras para hacer Tú no puedes olvidarme Porque tu maestro ha sido yo Ahí está para toda la gente de Estreñas y Mencidad Club de Baile Échale papá Ya está bailando la amiga Fanny Al ritmo de Fanny Porque fuiste mía Ahí está para los primos Almirve Al Moloño de Río La Cuba chiquita Ahí está para el Banco de Marcia La Morenita Martínez de San Los Ángeles, California Dale sabroso, mira Señoras y señores, sintonízalos a través de los primos Sáenz Dominando y gobernando el Estado de México Dale mi cholo Ya está bailando Pippo Super Ever Salsa Vámonos a Capulco con Pippo y Super Ever Salsa Porque si Se lo sabe Te enseñe las mil maneras Y todo lo que conoces Al hacer el amor Para mi querido amigo Césarrea ¿Dónde anda Césarrea? Tú no puedes Charly Come on a bitchy Charly Y el amor como un fantasma Y el amor como un fantasma Para el pinche Nalgón y su vieja Ay, ay, ay Arre Andamos a uno por el que lucha Radio La Cubita Un pensamiento De pasión ¡Gloria! Ya se está poniendo sabroso, subina Porque se llama yo Te enseñen las mil maneras Dale sabroso, subina Ay, güey No sé Llegaron las chicas de la colonia Tlampa No puedes pensar Que mi niña Imel Velázquez Mari Mari, es dios Como la cosa, Mari Porque si Porque yo te enseñe las mil maneras Te enseñe las mil maneras Y todo lo que conoces Al hacer el amor Por ser el amor, madre Mándame un cerro para los Diablitos Club Para Anita, para uno Para el S-Checo, unos fantastilocos Allá en la asunción Metebec Sangre nuevo de Colosa La sangre muy buena Donde quiera Donde se enseguirá Porque fuiste mía Tan solo mía Y el recuerdo de mis besos Paco Pacorro Escúchenlo Paco 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 Arre Escúchenlo, mira Te enseñe las mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidarte Tu maestro he sido yo Que mi amor como ventas Al regreso de tus días Y el recuerdo de mis besos Se llama Yutencí En las mil maneras Para hacer el amor Tú no puedes olvidarme Tu maestro he sido yo Quiero mandar un cerro muy especial Para su mamá de la niña Fari Ah, qué chiquichiza la señora Cuando quieras carnal Arre 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 Andamos especialmente para el tren con el Chamizal Vamos sintonizando Vamos sintonizando la sangre de Nueva Chalé Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Arre Ahí está para su suegra César Real Discutida la señora Nacho Yo te enseñe las mil maneras Ahí para hacer el amor Vamos a bailar revirar Pipo Y su ponerme en salsa Tú no puedes olvidarme Tú no puedes olvidarme Porque tu maestro he sido yo Salucita mi hermano Mándamos ser uno para Nese Pecas Y tu esposa Luz Para el nardón Toda la gente de San Juan Tú no me puedes olvidar Para hacer el amor Cámara pinche Pecas Y el nardón Vamos a bailar Ay para hacer el amor Para hacer el amor Mi niña es a Querétaro Lupita Vega ¡Arre! Cámara pinche en el gol Y el peca es Aplausos, 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 chingas